Música Bueno, como verán, hoy tenemos el acto protocolar aquí en la plaza, junto con todas las instituciones, el intendente de la ciudad, vamos a izar el pabellón, vamos a inaugurar un monolito en homenaje a los primeros pobladores de aquí de Gómez. Luego se va a hacer entregas especiales a primeros pobladores y también a vecinos destacados, así que esa es la idea. Música Llegamos los 100 años de JJ Gómez, un barrio antiguo de la localidad, uno de los primeros, junto con Cepenelli. Y bueno, lo que estamos haciendo acá es juntarnos para festejar, para conmemorar a los vecinos y darle, digamos, una mención a los primeros pobladores del lugar. Bueno, la verdad que es un día de alegría, son 100 años de un barrio. histórico para nuestra ciudad, nuestra ciudad General Roca. Estamos hablando de JJ Gómez y la verdad que un día histórico, los vecinos, las historias, las anécdotas de vida, gente trabajadora, gente de chacra, gente de familia, el reconocimiento a los vecinos, a esas familias históricas fundadoras de este barrio de General Roca. Y bueno, como dije antes, las historias de crecimiento del barrio, quienes fueron responsables de la plaza, quienes fueron responsables del puente, de la escuela, del gas también, porque no, del agua. Y de que este barrio siga creciendo con cada vez más asfalto, cada vez más obras. Por supuesto que desde el municipio vamos a seguir acompañando a este barrio histórico. Y sin lugar a dudas estar aquí hoy, celebrando con todas estas familias de este barrio tan, pero tan querido, nada más ni nada menos que los 100 años del barrio, un barrio tradicional, histórico de toda la ciudad de General Roca, un barrio muy querido por todos los requenses. Y estar hoy festejando estos 100 años con estas familias, que son todas familias de trabajo, familias de emprendedores que llegaron aquí ya en la época cuando llegó el tren, aquel 16 de octubre de 1916, hace 100 años. Y la verdad es que de aquel tiempo a esta parte, JJ Gómez es sinónimo de trabajo. Grandes fábricas, grandes empresas estuvieron aquí en este barrio y fueron formando, forjando, diría yo, la personalidad de este barrio obrero y trabajador. Así que la verdad que estar aquí en este barrio es un día de muchísima alegría, con tantas familias y tantos conocidos, ¿no? Ustedes saben que es un barrio que creció muchísimo en los últimos años. Con el gringo Soria llegó el gas, las cloacas, el puente de la Félix Heredia. Nosotros hace cuatro años atrás trajimos más asfalto al barrio, nuevos juegos en las plazas, más sectores iluminados. Allí en lo que es la chanchería pudimos concretar desde agua y energía eléctrica. Así que sin lugar a dudas es un barrio de progreso que hoy cumple 100 años y nos pone muy, pero muy contentos. ¡Gracias!